Hola muchachas, muy buenas tardes, feliz y bendecido día. Gracias por acompañarme en este nuevo videíto. Me presento para nuevas que van llegando. Mi nombre es Catherine Medina, soy dominicana, mamá de cuatro pichones. En la actualidad resido en mi país. Y hoy te vengo a traer la propuesta de la declaración de mi sala por completo en esta temporada de Navidad 2023-2024. Espero que te guste. Si es así, regálame tu like, comparte los videos y déjame en comentarios qué tal te parece la decoración del día de hoy. Recuerden que cada quien decora como quiere, como puede y como le guste. ¡Gracias! 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 Luna se acotó ahí y no quiso Que nadie la tocara, solamente yo La pude quitar de ahí, por eso la puse Ahí y para ponerla delante De los muebles, por ser blanca Pues como que no me convence mucho Y así se ve mi sala Del lado del comedor Chicas, lo quise poner así Sencillito, simple, miren Súper sencillo, súper básico Es un comedor Básico, sencillo, porque Chicas, recuerden que yo tengo niños pequeños Bueno, tengo tres pichones Utilizamos mucho El comedor, entonces yo creo que montando Platos, que cubiertos Que todo eso, pues No es mucho de mi agrado Se podría decir, me gusta Esto así como más sencillo No sé por qué en cámara, las hojitas Se ven Como tan oscuras Como bronce Pero no, literal, miren, es el color que tiene Ahí es el color que está acá Son doradas Doraditas, bien bonitas Pero ahí en cámaras No sé, se ven bronce Pero miren, ellas son doradas Miren, son doraditas Pero se ven bronce No sé Por qué Se ven así en cámara Pero así estuvo quedando El comedor Súper becho Con mi cortina astroja Sé que iba a quitar Esto de ahí Pero no sé qué me dio Y lo he dejado ahí Y así estuvo quedando Mis El área del comedor Súper chulo Le dije que Lo cambié de lugar Igual que los muebles Y así estuvo quedando Me gusta el acento Que da El color rojo A mi hogar Ok Y de este lado Así estuvo quedando Mis repisas No sé Como que me gustó Pero siento Como que le falta Bombiguito A esta área Pero así me estuvo quedando Merry Christmas Para ustedes Y mis chicas Gracias por ver El videito Del día de hoy Gracias por darle play Aquí ando en bata Porque yo era de acotable Pero gracias por verme Mi video chicas Los mozones Un vlog de catering No es un vlog de catering Si no pasan Los mozones Los videitos De decoración Se los voy a hacer cortito Para que se lo puedan ver Completo Y así Quedo mi alborito Así que gracias por estar aquí Gracias por verme Y si Dios quiere Y lo permite Nos estaremos viendo En un próximo vlog